¿Cómo están? Bueno, vamos a terminar lo que es el capítulo 4, el tamaño del proyecto. Es cortito, lo que nos falta avanzar de lo del tamaño del proyecto para entrar la próxima semana a lo que es la localización del proyecto. Y con la localización del proyecto, básicamente estaríamos terminando todo el contenido del segundo parcial, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar más un ratito y vamos a verificar ahorita algunos de los exámenes. Vamos a ver qué dificultades han tenido ustedes en los exámenes y demás, ¿ya? Entonces, en la anterior clase, antes del examen, estábamos viendo ya el capítulo 4, que es el tamaño del proyecto. Este capítulo 4 va a comprender también lo que es el tamaño y la localización, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño del proyecto, este tamaño del proyecto va a incidir sobre el nivel de las inversiones y los costos, es decir, sobre el último capítulo que nosotros vamos a desarrollar en este semestre. Asimismo, este tamaño del proyecto tiene incidencias reales en todos los proyectos que se vayan a desarrollar. Así como el tamaño del proyecto tiene una incidencia sobre la rentabilidad que va a tener nuestra empresa una vez empiece a funcionar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir el tamaño de nuestro proyecto. Recordemos nosotros que en este mundo empresarial encontramos microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Nosotros, para cada proyecto debemos considerar la magnitud de lo que queremos nosotros crear. Es decir, nosotros debemos plantearnos hacia dónde queremos ir y todo ello va a depender del objetivo del productor y de la capacidad de inversión que tengan las personas que quieran crear nuestra empresa, ¿ya? Básicamente, el tamaño del proyecto se hace en función de la capacidad de producción. Y nosotros hemos dicho que la capacidad de producción que tiene el proyecto se define como el volumen o el número de unidades que se puede producir en un tiempo específico. Ese tiempo puede ser definido en un día, en un mes, en un año, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros vamos a formular, ¿sí? Entonces, el tamaño de nuestro proyecto está condicionado a lo que es la capacidad de producción. Cuando hablamos nosotros de capacidad, nosotros tenemos que tener bien en claro que existen tres tipos de capacidades. Uno es la capacidad diseñada, que es el nivel máximo posible de producción o de prestación de servicio. La capacidad instalada, que es el nivel máximo de producción o prestación de servicio que los trabajadores con la maquinaria, el equipamiento, la infraestructura disponible pueden generar de forma permanente. Y otro es la capacidad real, que es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas durante un tiempo determinado. Cuando nosotros, en los primeros años de funcionamiento, esta capacidad real nos da una capacidad ociosa, ¿no? Entonces, siempre los proyectos, más que todo las fábricas que tienen una visión de crecer en un tiempo promedio, siempre tienen al inicio de su funcionamiento, tienen una capacidad ociosa, ¿ya? Una capacidad ociosa que esté en función, digamos, de los objetivos como hemos creado nuestra empresa y los objetivos de la recuperación que nosotros queremos tener acerca de las inversiones que estamos realizando. Entonces, nosotros vamos a decir que por tamaño de nuestro proyecto vamos a entender la capacidad de producción en un periodo de referencia. Entonces, si nosotros tenemos como ejemplo un proyecto de embotelladora de refresco, nosotros podemos determinar el tamaño de esa embotelladora como 380 botellas por minuto, 40 cajas por minuto, 840 cajas por hora, o podemos hacer la determinación por día, por mes o por año, ¿no? Entonces, en función de la capacidad, nosotros podemos definir el tamaño de nuestro proyecto, ¿sí? Si nosotros estuviéramos haciendo cursos de capacitación, lo mismo, ¿no? En cualquiera de los rubros, cuántos cursos de capacitación damos por semana, cuántos cursos de capacitación damos por mes o por año, ¿sí? Si nosotros vamos a producir mesas o sillas, la cantidad de mesas o sillas que nosotros vamos a producir en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado ustedes lo van a especificar ya sea por semana, por mes o por año. Entonces, el tamaño en base a la capacidad de producción. Bueno, cuando nosotros consideramos el tamaño de nuestro proyecto en función de nuestra capacidad o de la capacidad de producción, nosotros vamos a distinguir lo que es la capacidad teórica y la capacidad nominal máxima. La capacidad teórica es el volumen de producción que, con técnicas óptimas, permite operar al mínimo costo unitario. Y la capacidad nominal máxima para alcanzar cifras de producción máxima se van a necesitar de horas extraordinarias de trabajo, así como de un consumo excesivo de suministro de fábrica, de servicios, de repuesto, y los cuales van a aumentar el nivel normal de los costos de producción. Entonces, es importante considerar estas dos capacidades. Asimismo, tenemos lo que es la capacidad normal viable. Esta capacidad se logra en condiciones normales de trabajo, teniendo en cuenta no solamente el equipo que está instalado y las condiciones técnicas de la planta, tales como paros normales, disminuciones de la productividad, feriado, mantenimiento, cambio de herramientas, estructuras de turnos deseados, sino también el sistema de gestión que va a estar aplicado. Esta capacidad normal viable responde a la demanda derivada del estudio de mercado. ¿Qué otros factores pueden condicionar el tamaño de nuestro mercado? No solamente el tamaño va a estar condicionado en base a la capacidad de producción, sino también puede estar condicionado al tamaño, a la dimensión y a las características del mercado, es decir, de nuestro mercado objetivo, de la población que va a estar afectada o de la demanda insatisfecha. Entonces, es un factor que puede condicionar el tamaño del mercado. Otro factor que condiciona el tamaño del mercado son las tecnologías, las tecnologías del proceso productivo. La disponibilidad de insumos y materia prima también puede condicionar el tamaño. Hay muchos proyectos que dependen de la disponibilidad de los insumos, si no, no van a poder producir. La localización de nuestro proyecto también puede condicionar el tamaño. Imaginemos que queremos nosotros poner una granja de, bueno, la granja de productora de carne de codorniz y de huevos. Entonces, la localización donde va a estar nuestra granja va a condicionar el tamaño. Los costos en los que vamos a incurrir, tanto los costos de inversión como los de operación. El financiamiento también es otro factor que va a condicionar nuestro tamaño del proyecto, ¿no? Porque sin plata no vamos a poder cumplir algunos de los objetivos propuestos. Las economías de escala y asimismo también la estrategia comercial. Entonces, estos son otros factores que pueden condicionar el tamaño de nuestro proyecto. Bueno, cuando seguimos hablando de tamaño de proyecto, también podemos ver que existen otros factores determinantes, ¿sí? Aparte del mercado de consumo, la mano de obra. La mano de obra es un factor determinante en ciertos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de la zafra, de la caña de azúcar, la mano de obra disponible condiciona el tamaño de los proyectos. Las materias primas, los recursos financieros. También tenemos la parte de las políticas económicas. Las políticas económicas a través de estímulos, de infraestructuras, de impuestos, de seguridad, más que todo ahora, de seguridad jurídica para poder invertir, ¿sí? Asimismo, otro factor que determina el tamaño de nuestro proyecto puede ser la preservación ecológica. La parte de no contaminación, algunas restricciones de localización, la preservación ecológica, por ejemplo, todo lo que son las chancherías, no pueden, tienen, tienen un condicionamiento, no recuerdo ahorita de cuántos metros que no pueden estar en una zona urbana. Asimismo, algunos locales de expendio de bebidas alcohólicas o bares no pueden estar cerca de centros de educación, ¿no? Entonces, existen ciertas restricciones de localización que determinan el tamaño de nuestro proyecto. Cuando nosotros hablamos del factor del tamaño y mercado, la capacidad de producción de nuestro proyecto debe estar relacionada con la demanda insatisfecha. Es decir, nosotros no podemos producir más de lo que se demanda, ¿no? Porque si no, nos quedaríamos con bastante producto en stock, ni tampoco es menor. Entonces, cuando nosotros hemos hecho el estudio de mercado, cuando ustedes han hecho el estudio de mercado, han hecho el estudio de la demanda y de la oferta, y han hecho un balance de la demanda y oferta, ustedes tienen una cantidad de producción, ¿no? Entonces, el tamaño de nuestro mercado va a ir en base a esa cantidad que nosotros vamos a proponer, ¿sí? Por lo general, el proyecto solo tiende a cubrir una pequeña parte de esa demanda. Vamos a suponer que nosotros necesitamos, a ver, poner en el mercado una tonelada de carne de cerdo, ¿sí? Y nosotros vamos a crear una granja de recría de ganado porcino. Entonces, esa tonelada de carne de cerdo que puede consumir la población cruceña no va a estar abastecida solamente por la creación de nuestra empresa, ¿no? Entonces, siempre nosotros tendemos a cubrir una pequeña parte de la demanda. No todas, por lo menos durante el inicio de lo que va a ser nuestra empresa, de los primeros años de funcionamiento. Dice, hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto al mercado. Aquella en la cual la cantidad demandada sea claramente menor que la menor de las unidades productores posibles de instalar. Aquella en la cual la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar. Y aquella en la cual la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar, ¿sí? Estas son las tres situaciones básicas que se plantean en el mercado. Asimismo, otro factor que condiciona el tamaño de alguno de los proyectos va a ser la disponibilidad de materia prima, la disponibilidad de insumos. Cuando hablamos de insumos, nosotros también vamos a hablar de lo que son la mano de obra, los materiales, la parte financiera, ¿sí? Es otro factor que va a condicionar el tamaño de nuestro proyecto. Si nosotros hablamos de materia prima e insumos, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que los insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y la calidad que nosotros deseamos. De esta manera van a limitar la capacidad de uso del proyecto, aumentando los costos del abastecimiento, pudiendo incluso hacer recomendable el abandono de la idea que lo originó. Entonces, hay muchos proyectos que dependen del abastecimiento de esta materia prima. Imagínense el proyecto que tienen ustedes de la elaboración de mesas rústicas. Ese es un proyecto que depende en un gran porcentaje del abastecimiento de esa materia prima. Si no existe, pues, la materia prima difícilmente va a poder funcionar esa fábrica. Lo mismo para los caramelos de hojas de coca, ¿no? También depende de la disponibilidad y de la cantidad de esa materia prima. Si nosotros hablamos de la hoja de coca, pues, existen ciertas restricciones para poder tener disponibles en ciertas cantidades, ¿no? Porque no es una materia prima que tú la puedes comprar en grandes cantidades. Asimismo, la disponibilidad de insumos se relacionan a su vez con otros factores determinantes del tamaño, como ser la localización del proyecto. Mientras más lejos estemos nosotros de las fuentes de insumos, más alto será el costo de abastecimiento. Porque ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta el costo, cómo va a llegar la materia prima desde nuestro mercado proveedor hacia nuestras fábricas. Entonces, eso puede condicionar el tamaño de nuestro mercado. El tamaño muchas veces deberá supeditarse más que a la cantidad demandada del mercado a la estrategia comercial que se defina como la más rentable o la más segura para el proyecto. Entonces, existen varios proyectos que su tamaño va a estar en relación directa a lo que va a ser el abastecimiento tanto de los insumos como de los insumos. Otros proyectos dependen de lo que es el tamaño y la tecnología. La tecnología condiciona muchos proyectos. A veces no vamos a poder tener nosotros acceso a tecnología de punta o muchas veces contar con esa tecnología de punta significa mucha inversión. Entonces, nuestro proyecto va a ser más pequeño. El tamaño también está en función, dice, del mercado de maquinaria y equipo porque el número de unidades que pretende producir el proyecto depende de la disponibilidad y existencia de activos de capital. La tecnología condiciona a los demás factores que intervienen en el tamaño como ser el mercado, las materias primas, el financiamiento. Entonces, se puede considerar el tamaño de nuestro proyecto en base a este factor que es la tecnología. Otros factores que ustedes pueden tomar en cuenta para condicionar el tamaño de su proyecto es el monto de la inversión. Asimismo, el número de empleos generados. Si nosotros tenemos empresas que van a generar muchos empleos entonces el tamaño de nuestro proyecto podría estar determinado por ese factor. El área física ocupada, la participación en el mercado, los niveles de ventas alcanzados y otros factores más. Entonces, yo les voy a mostrar cómo deben ir desarrollando lo que es este capítulo. Entonces, acá tengo un pequeño ejemplo. Un ejemplo bien práctico. Vamos a seguir con lo que son los zapatos hechos a medida. Entonces, este capítulo 4 como es un capítulo, el tamaño del proyecto es bien cortito. Entonces, lo vamos a fusionar con lo que es la localización del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer en el tamaño del proyecto? Solamente identificar el factor o los factores determinantes. ¿Qué factores van a determinar el tamaño de nuestro proyecto? En este proyecto en específico, dice, para poder determinar el tamaño óptimo del proyecto, es importante analizar varias variables que son importantes y sirven como restricción. En este caso, las variables que ellos han tomado es el mercado y el financiamiento. Entonces, dicen por qué el mercado es una variable que va a determinar el tamaño. Se considera el mercado como un factor determinante para el tamaño del proyecto porque en este se ven reflejadas las fuerzas de oferta y demanda las cuales van a condicionar la participación de la fábrica de calzado en el mismo. Se llegó a la conclusión de que existe un gran número de consumidores insatisfechos en cuanto a sus necesidades de productos elaborados a medida y gustos del consumidor. También ha identificado muchas tiendas de zapatos nacionales y extranjeros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, también hay, han identificado que su competencia directa solamente está dada por dos fábricas de calzado. Entonces, miren, dentro de lo que es la variable mercado, ellos han verificado que su público objetivo está insatisfecho acerca de los productos que tienen en el mercado. Asimismo, dentro del mercado, la cantidad de empresas que son competencia directa son pocas. Sí, entonces, en base a estas dos variables o tres variables, o cómo ellos han hecho el estudio del mercado, en base a ello va a estar condicionado el mercado. También han analizado otra variable que es el financiamiento. Yo creo que la mayoría de los proyectos que estamos desarrollando, una de las variables que va a condicionar es el financiamiento, porque es un factor fundamental a la hora de encarar todo proyecto de inversión, ya que por más original o innovadora que sea la propuesta de un proyecto, este siempre va a estar subordinado a la disponibilidad de recursos financieros necesarios para ponerlo en marcha. Porque no, yo dudo que existan proyectos, aunque sean proyectos ficticios lo que estamos haciendo acá, que no necesiten de un financiamiento. entonces una de las variables que va a condicionar a todos los proyectos es la parte de financiamiento. Puede ser la parte del mercado, puede ser la parte de la tecnología, en algunos proyectos la tecnología, contar con tecnología de punta, va a condicionar el tamaño de su mercado. Entonces, ahí se ha dejado un número de variables que ustedes pueden analizar y en base a esas variables ustedes determinan los factores. Entonces, el tamaño del mercado lo único que hace es colocar los factores determinantes y ustedes hacen un pequeño resumen de por qué están utilizando ese factor y cómo va a condicionar el tamaño. Otros pueden ser la localización, el proyecto que tenemos de la carne de codorní, de los huevos de codorní, digamos, es un proyecto que el tamaño de ese proyecto puede estar condicionado a la localización de la granja. Hay otros proyectos piscícolas, digamos, o ganaderos también están condicionados a la localización. Entonces, ustedes tienen que estudiar el factor o los factores y poder hacer un pequeño resumen o un pequeño análisis de por qué condiciona a su tamaño del proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer nosotros en el tamaño del proyecto y luego vamos a pasar a la parte de la localización. La parte de la localización nosotros la vamos a empezar a estudiar el día lunes, lunes y miércoles nosotros terminamos la localización del proyecto y estaríamos nosotros con todo el material listo para dar nuestro segundo examen parcial. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos entrado al mes de diciembre, nos falta poco tiempo, dentro de lo que es el segundo examen parcial, van a decir muy rápido, yo sé que la anterior semana hemos dado el primero, pero ya estamos sobre tiempo, entonces el segundo examen parcial lo vamos a realizar, anote ahí mi secretaria, Fadoá, el miércoles 15 de diciembre, esa es la fecha de nuestro segundo parcial, vamos a fijarnos a ver si está bien, si es miércoles, enero, diciembre, miércoles 15, está bien, ¿no? ¿Qué vamos a presentar hasta esa fecha? Hasta esa fecha nosotros tenemos que tener ya terminado lo que es el estudio técnico, que en realidad ya lo tienen casi completo, porque lo hemos ido pidiendo de poco en poco, ¿sí? Nos faltaría lo que es el estudio del tamaño, como han visto el estudio del tamaño es bien cortito, solamente determinar los factores que inciden en el tamaño, y tenemos lo que es el estudio de la localización de nuestro proyecto, entonces para ir avanzando en lo que es el estudio de la localización, acá nosotros tenemos tres métodos de evaluación de la localización del proyecto, que me gustaría tener aquí personas que me puedan ayudar a desarrollar, ya saben que todo esto es punto, ¿no? Para que nosotros podamos complementar lo que es ese capítulo de la localización, entonces lo que van a exponer son los métodos de evaluación de la localización del proyecto, dentro de esos métodos están los métodos de evaluación por factores no cuantificables, está el método cuantitativo por punto y está el método de los factores ponderados, es bien fácil desde la teoría es cortita, ¿sí? Y lo que quiero yo es que más que todo hagan un caso práctico, definan lo que es la teoría y presenten un caso práctico, ¿sí? Ok, entonces espero que levanten sus manos los que quieran ayudarme a desarrollarlo. Ingeniera, mi grupo pudiera exponer esa parte, es de la crianza de codorniz para la comercialización de carne y huevo. Ok, entonces lo ponemos al grupo ¿sí? Crianza de codorniz, ¿ya? Ok, para el día lunes, ¿ya? Ya, listo, ingeniera. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos el grupo acá y vamos a seguir así avanzando. Bueno, estaba revisando sus exámenes, ¿sí? Vamos a dejar un poquito acá y vamos a entrar a lo que es el examen, ¿ya? ¿Cómo lo dieron el examen? Más o menos, faltó tiempo. Un poco de tiempo. Al límite. Al límite. Bueno, yo voy a estar, miren, yo tengo altísima tarea con ustedes, estaba, empezaba hoy, hoy día a calificar, estaba esperando que terminen de retirar algunos, esos que retiran no les voy a calificar lógicamente. Vamos a ver algunos de ellos y vamos a poder analizar ya, entonces voy a dejar de compartir, van a disculpar, he sacado dos o tres exámenes y lo vamos a leer un poquito acá. entonces déjenme cerrarlo y vamos a ver, ya. Ok, a ver, ¿dónde está? Estoy buscando los primeros exámenes que estaba leyendo. Bueno, está Richard Grishun King, así se, ¿eso es su apellido? Ok, Méndez. Ok, entonces vamos a ver su examen de él, ya, entonces él es del grupo de cervezas artesanales Cambita. La pregunta número uno dice, servicio de información de requisitos de trámites a la comunidad universitaria. Sí, cuando nosotros hablábamos de trámites, yo les dije que ustedes podían hacer y lo que tenían que hacer era identificar otros, ¿no? Yo identifiqué los que son más comunes y ustedes tenían que identificar otros trámites más, ¿no? Entonces, acá su compañero ha colocado otros trámites, legalización de actas de graduación, título en provisión nacional, bloqueo, puede ser la inscripción de las RL, retiro de las RL, cuando les toque todo eso, acumulación de boleta, coma, etcétera, ¿sí? Ha identificado otros trámites, dice, una vez identificados los trámites o certificaciones que has requerido, debes plantear la problemática a la que te has encontrado, falta de información sobre los requisitos, desconocimiento de las unidades administrativas, pago de aranceles, malos tratos de los funcionarios, falta de información, horarios de atención malos, creo que esta es la que he identificado aparte de la que yo coloqué, no informar sobre las actualizaciones sobre los requisitos, ¿esto a qué se refiere? que a veces, por ejemplo, piden alguna foto fondo rojo, pero cuando uno va y se saca la foto y llega allá y dice, no, es que no estamos fondo rojo hace un año, ahora es fondo azul y no, no avisan en ningún lugar, ya me han pasado eso el año pasado. Y la burocracia en los trámites, ¿no? Y bueno, pueden haber otros más. Dice, debes plantear una alternativa, ¿sí? Para ello debes hacer el estudio del mercado consumidor. La población donde se va a distribuir la aplicación móvil Facilito o ARM se encuentra en la ciudad de Santa Cruz tomando en cuenta solamente a los estudiantes de la universidad que residan en dichas ciudades y calculan el tamaño de la muestra. Dentro del tamaño de la muestra él ha tomado un dato, me ha puesto la fuente que son de 70.000 estudiantes, ¿sí? Y ha utilizado la fórmula de tamaño de muestra finita y ha especificado el nivel de confianza, ¿no? El máximo nivel de error, etcétera, y ha sacado alrededor de un promedio de 374 encuestas, ¿sí? Está en el promedio de todos los que han desarrollado, ¿ya? Y luego la pregunta decía que realicen un diseño de no más de siete preguntas que haces con tu público objetivo y que justifique. Entonces, dice una pregunta para permitir saber la experiencia de los estudiantes sobre los trámites que realizaron, ¿cómo considera usted la atención de los administrativos? Buena, regular, pésima. Otra de las preguntas, ¿es fácil encontrar información sobre los trámites que usted necesita realizar? ¿Sí? ¿Es complicado? ¿Es confuso? ¿Cuántos trámites realiza por semestre? Aquí estamos ya viendo la cantidad, uno, dos, más de dos. ¿Considera de utilidad una aplicación que facilite hacer trámites? Sí, no, ¿sí? ¿Qué le faltaría a esta encuesta? Yo creo que aquí una pregunta importante debería ser los lugares donde han realizado los trámites, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más añadirían, añaden ustedes o han añadido otra que hayan considerado importante? Sí. Tal vez aquí, digamos, no dejarlo tan abierto, dice, ¿es fácil encontrar información sobre trámites que usted necesita? Tal vez ustedes deberían haber preguntado dónde, no sé, dónde encuentran información sobre los trámites, ¿no? ¿A dónde acuden los estudiantes para tener información sobre los requisitos de los trámites que van a realizar? Entonces, muchos pueden contestar en la página, otros pueden decir en sus direcciones de carrera, otros pueden decir entre ustedes mismos, ¿no? Entonces, creo que sería importante esa pregunta, ¿no? No sé, ¿otra pregunta que hayan considerado? ¿Otra pregunta que hayan considerado ustedes en su encuesta? ¿Otra pregunta ahí está la frecuencia, ¿no? Está la cantidad, faltaban los lugares. Dice, debes realizar la identificación comercial de tu producto, de tu servicio, entonces, lo que él pretende lanzar es un producto, es una aplicación móvil que ayude a los estudiantes con el acceso a la información de manera fácil y rápida, ¿sí? para hacer trámite. El precio, su estrategia, se va a lanzar de forma gratuita, tomando como financiamiento donaciones o acuerdos publicitarios. Ya me está hablando acerca de su estrategia. La plaza, cómo se va a distribuir y está hablando sobre las promociones, ¿no? En realidad, él está adicionando, está colocando información adicional, ¿no? Porque lo que aquí nosotros pedíamos es la identificación comercial, entonces, yo quería ver cómo identificaban porque sé que la gran mayoría va a presentar una aplicación, una página, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué le falta acá? Le falta identificar, ¿no? Tal vez podía haber sido un poquito más creativo y colocar cómo sería la interfaz de la aplicación, ¿no? ¿O qué creen ustedes? ¿Cómo hacemos la identificación comercial, ¿no? O sea, ¿cómo entra visualmente? Sí, entonces, faltaría esa parte, ¿no? La identificación. Esto es parte del estudio de mercado, pero no hemos terminado, no hemos contestado la identificación comercial del producto. Bueno, vamos a la pregunta número dos. La pregunta número dos era, ustedes debían proponer un organigrama para una empresa que elaboraba poleras de algodón y le daba todo lo que era la parte, cómo funcionaba la empresa, tomando énfasis, digamos, en que la producción era de 500 poleras semanales, es decir, estoy hablando ya de una, no de una pequeña empresa, sino de una mediana empresa y que tenía la particularidad de que no tenía punto de ventas físicos, ¿no? Solamente tenía punto, tenía ventas virtuales, porque todo el proceso de pedido y de entrega se hacía de, bueno, la de entrega no se hace virtual, ¿no? Pero el pedido se hacía de manera virtual, entonces esa era la característica de esta empresa y en base a eso ustedes tenían que presentarme un organigrama, ¿sí? Entonces, a ver, lo voy a bajar porque no se ve muy bien, vamos a bajarlo ya, y vamos a ver cómo lo presento. el organigrama no es de la empresa, solo un ejemplo porque no me dio el tiempo para hacerlo. Ah, ya, pero si era básico, era un organigrama básico que usted tenía que presentar. Ese es, ¿no? ¿Vende usted? No, ingeniero. No, ese es, ese es otro. A ver, vamos a ver, espera un ratito ya, yo lo estaba ok. Y vamos a ¿cómo la puedo agrandar la pantalla? Ahí. Ok, estoy bueno, dentro de este organigrama, si se puede ver, estaba la parte de gerente, subgerente, gestión humana, seguridad, recibo caja, básicamente esto no ingresaría, ¿no? Jefe de negocio, jefe de sección comida, panadería, nada que ver, ¿no? No puedo, no puedo realizar, no puedo realizar su segunda pregunta, ¿no? Ok. Listo. A ver, veamos otro examen más, ¿ya? Esa imagen, sí, hay varios, hay varias imágenes que, que han colocado, pero la idea era basarse en alguna imagen, algún organigrama, y tratarlo de hacerlo con una herramienta a ustedes, ¿no? yo les dije que podían podían utilizar la información. Bueno, está Erwin, Aika. Bueno, la primera pregunta es el servicio de información de requisitos de trámite. yo no sé qué le pasó acá, no sé si no entendió, no entendió la pregunta, ¿sí? Pero me dice en la actualidad la universidad tiene como deficiencia la atención de emergencia de salud, abastecimiento de medicamento, práctica de estudiantes de la rama de salud y seguros de salud universitario. No sé si está ahí don Erwin, Aika. ¿No está? Bueno, este, el tema no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en realidad nosotros sabemos que existe un problema de emergencia de salud, ¿no? Pero vamos a identificar los trámites que se requiere, dice, atención inmediata a los estudiantes suministrar medicamentos, tratamiento para los estudiantes con problemas de salud y se debe tomar en aspecto en cuenta falta de infraestructura personal médico, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la pregunta del examen, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Por eso quería que está acá el que me hizo el examen. Bueno, el cálculo del tamaño de la muestra, el cálculo del tamaño de la muestra me dice 100.000 estudiantes para el 2021, no, bueno, no me identifica dónde sacó, porque son, si nosotros buscamos son 70.000, creo que, que están registrados al 2020 y 30.000 no podrían entrar en en un año, digamos, ¿no? Bueno, pero independientemente de ese dato, estos 100.000, si son 100.000 estudiantes, entonces, la muestra debió salir mayor al anterior que estábamos mirando, ¿no? Porque está utilizando la misma probabilidad de éxito, 1.96 y el error, ¿ya? Bueno, acá habla, crees que es importante tener un centro de salud universitario, nada que ver con qué frecuencia hacen una revisión médica, o sea, no sé si no entendió a la pregunta o qué nos pasó acá. Y bueno, la identificación comercial me muestra un centro médico, ¿no? La segunda pregunta, este, volvemos a ver lo de las poleras de algodón, me presenta un organigrama lineal, un organigrama jerárquico, dice el área de comercial, el área de comercio, publicidad, marketing, logística, venta, mantenimiento web y diseñador web en marketing online, bueno, no sé por qué está acá, esta parte, recursos materiales, dirección financiera, dirección de diseño, en realidad, esta debe ser la parte de producción, dice diseño, corte, costura, empaque, control de calidad, talento humano, no sé para qué está este talento, me gustaría que él haya estado acá, el área de trabajo, plan de producción y mantenimiento y departamento de recursos humano. Bueno, ¿qué opinan de eso? No se entendió bien la pregunta, ¿qué pasó ahí? No sé. Yo necesito tener cuál sería su observación de ustedes para mirar cómo voy a proceder, ¿no? Ingeniera, buenas noches, yo soy el líder del grupo, prácticamente hemos trabajado los cinco, ya, el noche mismo trabajo. Sí, lo estoy mirando. Usted mencionó acerca sobre las problemáticas en la universidad y como pensamos que la mayoría iba a ser sobre las notas, sobre los certificados que salen en trámites, lo que lo crees, todo eso, nosotros pensábamos hacer otro trabajo aparte diferente de lo que todos iban a investigar, ¿no? Lo iban a hacer. Y esa era nuestra idea, más o menos, ¿no? Plantearlo así. Pero parece que no será bien porque tenemos una plena clase sobre los certificados de técnicos medios o eso de las notas finales, ¿no? Pero nos fuimos por una parte donde casi seguramente no hicieron a algunos compañeros, Eso sería lo que hemos pensado nosotros. Claro, el estudio de casos no era sobre los problemas que tiene el estudiante dentro de lo que es la universidad. Yo sé que es una problemática no contar con un centro de salud, digamos. Bueno, tienen un centro de salud, pero tienen algunos problemas como ser la atención inmediata de los estudiantes, la parte de medicamentos y tratamientos, ¿no? Pero la pregunta fue específica que era acerca de los trámites y certificados que ustedes solicitaban. Sí. Eso que alguna como que era puso como idea, ¿no? Que hay sus trámites para conseguir un seguro o ir a pedir una ficha a un hospital que está como ¿cómo se dice? Pues como asociación con la universidad. Es un hospital en el estatal, ¿no? Y eso también es un problema en la universidad. ¿Una ficha con centro de salud? ¿Usted se refiere al seguro médico de salud para los estudiantes? Exactamente. Hugo Pañera comentó que al momento de sacar esa ficha en ese cupo para que la tengan se acabó muy rápido o si no había que esperar harto y al final ni siquiera la entendían. Claro, pero aquí no me habla nada de ficha. Usted me habla de atención, usted me habla de medicamentos, usted me habla de tratamiento. Pero la atención mediante del estudiante significa, o sea, la atención general, ¿no? Para inmediata, porque en los hospitales generalmente un estudiante va pero tiene que esperar a que otras personas, terceras personas platinen también, ¿no? Y no solamente estudiantes. Se ve también la página donde hemos sacado la población, un compañero investigó y se puede estar más rígido. Esa era nuestra idea de hacer un problema diferente a todos los que iban a hacer los demás que iban a acompañar, ¿no? Bueno, pero la pregunta es específica, ¿no? A ver, vamos a buscar otro y con eso vamos a terminar. A ver, este de acá. ¿Qué es lo que voy a abrir otro examen ya? ¿Arturo Alejandro está acá? ¿Aragón? ¿Arturo? Bueno, acá dice debes identificar falta de información, pago de aranceles, malos tratos, falta de información, cambios de residencia, otros problemas detectados, no hay nada, alternativas de solución. ¿No está acá don Arturo Alejandro? Bueno, ¿qué es lo que me ha hecho? Lo único que me ha hecho es colocarme en otro color, digamos, algunos aspectos que debían tomarse en cuenta, ¿no? no sé cuál es la idea, digamos, tal vez, de decir que esto es lo más importante, no lo sé. Y luego dice, debes plantear una alternativa de solución, un chatbook, me parece interesante, para el tema de trámites y consultas, página web y móvil de preguntas frecuentes de fácil acceso, mapa integrado en la web principal acerca de los puntos de trámite. Debes identificar claramente a los que demandan este servicio, dice estudiantes activos e inactivos, 88,500, no me dice de dónde ha sacado el dato, y bueno, hace todo lo que es el cálculo y 383 está por ahí. Y vamos a ver al diseño de su pregunta, dice ¿conoces alguna plataforma que te brinde información? ¿Información de qué? No sé. ¿Te brindan buena atención al consultar información sobre los trámites? ¿Cómo calificas la puntualidad en el horario de atención? ¿Conoces la ubicación donde realizar tu trámite? ¿Cómo calificas tu experiencia al realizar tu trámite? ¿Cuál fue tu tiempo máximo en que demoraste? ¿Y qué tan difícil es acceder a la información de los trámites o certificados? ¿Sí? No me ha justificado. Me lanzan las preguntas. Algunas preguntas están bien, también, digamos, son específicas y responden a lo que va a ser su solución, ¿no? Que él va a plantear. Y dice, debes realizar la identificación comercial. Nada, no hay la identificación comercial. Vuelvo a ver letras. ¿Sí? Vamos a las prendas de algodón. El flujo de proceso. Acá está el jefe, acá está el administrador, el área TIC, los programadores. No sé por qué lo ha hecho dependiente el área TIC del administrador. El área de producción, el departamento de recursos humanos, la parte de almacenes, la parte operativa. No sé por qué entra acá esta área. Y bueno, nada más. ¿Listo? Bueno, este, recomendaciones cuando se les da un un examen así de estudio de casos, ustedes deben leer la orden, ¿no? Y responder, ¿no? A la orden porque un estudio de casos es específico. Y dos, deben, deben, pues, ser más explícitos en lo que intentan explicar, digamos, en lo que intentan dar como solución, ¿ya? Acá, por ejemplo, no sé esta organización a qué respondería, ¿no? Difícilmente un área TIC, imagínense ustedes como ingeniero, difícilmente van a depender de un administrador, ¿no? Jefe, no sé qué es un jefe, debe ser un gerente, no lo sé. Entonces, es importante, ustedes tenían toda la teoría a mano y sobre esa teoría a mano lo único que tenían que era plantear el mejor modelo identificando las áreas más importantes, ¿ya? Ok, entonces, yo voy a seguir, ahorita voy a seguir un poco corrigiendo, ¿sí? Y después, si alguien tiene alguna duda sobre su nota para la próxima semana, me puede decir, ingeniera, ¿por qué tengo tan poca nota? Porque no creo que me reclame si tienen alta nota y me pueden explicar un poquito más del examen, ¿ya? Lo mismo, voy a empezar a verificar sus proyectos que han sido enviados, voy a hacer las correspondientes correcciones, teniendo en cuenta que el tiempo ya para terminar el semestre es corto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros demos el segundo parcial, nos faltaría solamente tener la última parte, el último capítulo, que es inversiones y financiamiento, eso también voy a quedar con ustedes, la fecha de presentación, ¿sí? La fecha de presentación va a depender de ustedes, si quieren terminamos antes de salir de receso o volvemos o presentamos el documento cuando volvamos de las fiestas navideñas, ¿ya? Eso lo vamos a ver con ustedes dependiendo de su avance de la próxima semana, ¿ok? ¿Alguna consulta? Han estado muy callados, ¿no? Creo que los voy a poner a revisar exámenes todo el tiempo. ¿Alguna consulta? Disculpe, señora, ¿usted va a subir todo el índice de lo que hay que completar? Está todo, ya solamente me faltaría de cuando termine yo localización, me faltaría adicionar lo que es la localización la próxima semana para el capítulo cuatro. ¿Habrá repechaje? No, no hay repechaje porque es por proyecto. Les voy a adicionar algunos ejemplos más del tamaño del proyecto para que ustedes vayan avanzando. Bueno, nos vemos entonces el día lunes, por favor, vayan avanzando, vayan avanzando en su proyecto, ya tratemos en lo posible tratemos de terminar antes de las fiestas navideñas, ya. Así ustedes los dejo libres y se ponen a estudiar sus otras materias. Ok, 51 como regalo, dice Hugo Rojas. Muy bien, pensaba ponerle más. Bueno, nos vemos entonces jóvenes, ya. Hasta luego.